¡Cabeza hueca! ¡Torpe inútil! ¿Te lo dices a ella o a mí? ¡Esa pared era lo único que nos mantenía jóvenes! ¡Ahora estamos perdidos! ¡Todos! Y ahora creo que tengo fiebre. Te lo agradezco mucho, inútil. ¡Vey! ¡Serena te llama! Este es el sonso de mis sueños. No fue intencional. ¡Ah, él no fue intencional! ¡No me importa! ¿Se le acabó la serenidad?